Música Dimos información de los campeonatos nacionales que son cuatro en el cual hay apoyo de transporte, alimentación, hospedaje, inscripción entonces son sub 10 sub 15 sub 17 y sub 20 esos torneos son obligatorios debemos de asistir de manera como su nombre lo dice, obligadamente tenemos dos torneos tenemos varios torneos nacionales estos torneos como su nombre lo dice son de invitación generalmente hemos participado en el sub 6 y en el sub 8 este torneo sub 6 y sub 8 son son patrocinados asociación pone transporte inscripción uniforme y los padres de familia a través de diversas actividades consiguen para el hospedaje y la alimentación también otra es que tenemos los campeonatos nacionales de femeniles que son el juvenil y el libre y sobre el tratamos la convocatoria que va a recibir este año nosotros tanto las ligas como nosotros como asociación de cuatro chamacos que este de acuerdo a la convocatoria están parados entonces tomamos una decisión de que esos chamacos este ya puedan participar pero lo podrán hacer no los cuatro a un mismo equipo se van a ir esos cada uno de esos cuatro a diferente equipo lo que pretendemos es que un equipo con esos cuatro seleccionados se convierta en un gigante de la liga lo que queremos es que haya igualdad que haya igualdad de competencia para que pues siga habiendo ese tipo de competencia que motive a todos los equipos a luchar por llegar a ser campeón entonces esos niños ya van a poder incorporarse siempre hay lineamientos lo que pasa es que ellos no siguieron los lineamientos adecuados cuando la liga les dio el fallo debieron de haberse apelado a la asociación de fútbol con copia a la liga no lo hicieron lo hicieron de manera verbal si lo hicieron pero de manera verbal entonces no cuenta debe de ser por oficio administrativo administrativo luego de ahí se fueron al sector amateur no nos dieron a nosotros copia y este la verdad es conveniente que lo sepan para que tenga validez lo que hagan todos los equipos al estar afiliados tienen derecho primero a apelar a la asociación luego al sector pero siguiendo los los mecanismos que deben de de realizarse mira lo que pasa ya lo vimos eso en el sector yo les decía que eso es como la constitución hay una constitución de los Estados Unidos mexicanos que eso rige en general de todos pero independientemente de eso cada estado tiene su propia constitución igual en el fútbol nosotros no todas las necesidades de los estados son las mismas aquí tenemos desde tiempos de don Cresencio Vergara que somos el único estado que manejamos cartas de retiro y eso lo tenemos en los estatutos eso lo vamos a seguir conservando en el sector amateur ya lo hablamos y se deben de manejar las cartas de retiro ¿por qué lo hacemos? porque cuando menos al formador de ese niño de ese jugador pues al finalizar el torneo se quiera salir cuando menos que le agradezca que le las enseñanzas que le dio el uniforme no sé lo que le pudo haber dado con lo menos que se lo agradezca si no lo hacemos así si no manejamos las cartas de retiro cuando inicie el próximo torneo no van a saber cada equipo con cuántos jugadores va a contar puesto que un jugador si no existen las cartas de retiro no sabe lo que tiene y así al iniciar el torneo un mes o dos si cinco jugadores si tenía veinte cinco ya le pidieron la carta de retiro quiere decir que ya tiene quince entonces eso más que nada tener este por eso manejamos las cartas de retiro las vamos a seguir manejando ¿es qué han ido de los jugadores? el jugador que quiera salirse va a poder salirse pero vamos a manejar la carta de retiro que cuando haya eliminatoria en todos los torneos y campeonatos nacionales va a haber eliminatoria el equipo que gane va a ser la base y va a aportar once jugadores y el perdedor va a aportar siete entonces queremos con esto creo que tendremos mejores mejores selecciones pues tenemos varios por ejemplo de Tecomán no lo tenemos de Tecomán tenemos equipos tenemos intro jugo tenemos iguaneros tenemos otro o dos por ahí pero como ligas de Tecomán no tenemos equipos vamos a tener una reunión dentro de 15 días con las ligas para invitarlos invitarlos a que se afilien teniendo ligas sí porque mira cuentas con mesas directivas que realmente pues velan por los intereses en general de todos los equipos no tienen no son parciales hacia alguien deben de ser parciales para todos cuentan con el seguro el seguro médico que no cualquiera tiene puede conseguir un seguro médico de 25 mil pesos por 75 80 pesos se me olvidó una credencial que pensaba traer de Michoacán en Michoacán está costando la afiliación categoría A 120 pesos aquí en Colima la tenemos en 80 somos el estado más más barato la verdad no lucramos con lo que con lo que se cobra por la afiliación la mayoría va al al sector y al seguro y este pues nosotros subsistimos a base del apoyo que nos dio el transporte gobierno conseguimos los uniformes con patrocinadores y pues así de esa manera pero lo que queda de la afiliación es mínimo entonces pues nos gusta estar ahí ahora tenemos que buscar recursos sí la clínica y en Colima en el centro médico también en Colima ya estamos trabajando con el seguro tipo B que se cuesta 135 pero abarca hasta 50 mil pesos que ahí abarca hasta operación de menisco de ligamento fractura de tiro y tironea o sea lesiones muy fuertes con 50 mil pesos ya no hay ningún problema estamos viendo también hacer un torneo por año aquí en Colima donde pueda haber derrame económica y donde pueda dejar recursos para los beneficios de los clubes ese es un proyecto vamos a ver si lo aterrizamos para que verdaderamente sea como el de Vallarta aquí tenemos todo lo que se puede pedir tenemos campos mucho mejores que Vallarta los hoteles están mejores que los de Vallarta o cada menos igual las playas están ya lo vimos ya lo traté en el en el sector y si necesita recalificación si no solamente que haya sido registrado como becario o amateur que ese jugador regresa y no necesita recalificación lo más necesita el piniquito se presenta con el equipo que vaya a jugar y ya pero si fue registrado como profesional no hay otra más que la recalificación se está haciendo rápida creo que el costo son mil pesos y en una semana ya tiene la estamos viendo yo también soy de los que no estoy de acuerdo en que se dé eso yo estoy mis peticiones al sector es que siga habiendo incluso cartas de retiro del sector amateur al profesional porque antes existían las cartas de retiro del equipo amateur y el aval de la asociación para que pudieran registrarse y ahora ya no existe nada de eso ya las asociaciones ya no se nos toman en cuenta entonces queremos regresar a eso nosotros con el profesional nos une en que nos gusta el fútbol y si nos invitan vamos pero sin involucrarnos los asuntos interos solamente lo saben nosotros le recomendamos al futbolista que se va a la tercera que lo registren como amateur pero la mayoría de equipo lo registran como profesionales porque si de aquí ese jugador destaca y se va a otro equipo bueno pues ya recibe recursos y si está como amateur ya sabe que no va a quedar es de sacar gran cosa son los detalles que no va a quedar